hola a todos excrimadores guerreros y luchadores de armas como siempre bienvenidos a un vídeo nuevo de mi canal y bueno hoy vamos a hablar de defensa personal y artes marciales es lo mismo una cosa que otra porque digo esto porque conforme me voy encontrando a personas y todos podéis ver a través de youtube vídeos etc hay personas que suelen diferenciar o dicen que no es igual defensa personal que artes marciales bien sobre todo esto viene de una idea pues de que lo hablo de vez en cuando y escucho a gente como bien os he dicho y la verdad que me resulta muy curioso porque hace ya muchísimos años cuando empecé en este mundo de las artes marciales también es importante con quién empiezas y se comenzó a poner de moda aquello de la defensa personal unos hacíamos karate otros taekwondo otra ayuda había había poca kung fu había poca cosa donde elegir pero entonces viene una cosa que se llamaba defensa personal que se suponía que eso era más para la calle y demás pero como bien me decía mi profesor uno de los primeros profesores que tuve decía que eso de la defensa personal que es realmente defensa personal es aprender a defenderte y si tú haces un arte marcial no está haciendo ella defensa personal si eso no está en tu cabeza ya de principio lo de la defensa personal la verdad es que a mí me me da mucha risa porque si tú estás haciendo un arte de combate real un arte de combate real no para deportivo y ya está tú estás desarrollando defensa personal es más para esto en cuanto a la cuestión de defensa personal habría que tener una cosa muy en cuenta que la defensa personal en sí no comienza con unas técnicas porque simplemente esas técnicas son unas cosas que vamos a aplicar en caso de necesidad pero la defensa personal como muy bien bien en un artículo de el coronel no me acuerdo ahora mismo el nombre te lo pondré por aquí donde viene de su ciclo o dalú que ya lo puse una vez o dalú que es observación orientación decisión de acción la la defensa personal real comienza mucho antes hay personas que no hacen artes marciales y tienen una muy buena defensa personal porque porque la defensa personal comienza aquí comienza en tu actitud y en tu enfoque mental dentro de este ciclo o dalú como bien decía este coronel decía que hay cuatro fases está la observación se ha estado de alerta realmente orientación saber dónde te encuentras que lo que lleva el otro la situación el ambiente la decisión y acción la mayoría de las artes marciales cualquier sistema de combate incluso llámalo defensa personal lo que te dé la gana porque ya que son técnicas empiezas siempre las dos últimas decisión y acción porque porque tú cuando vas a un gimnasio ya sabes y has tomado la decisión y la acción de entrenar sudar de pegarte de pelear de no pelear de hacer combate de no hacer combate tú ya vas preparado mentalmente para eso y ahí es donde ahí es donde comienzan las artes marciales en general y lo es la llamada defensa personal pero los sistemas militares militares realmente y los sistemas de supervivencia empiezan antes en la orientación en la observación y a la orientación perdón siempre hay que mirar bien el término y esto es algo por ejemplo nosotros estamos hablando de luchadores de armas y nos dedicamos a eso al escrima y a otro sistema de armas hay que tener en cuenta que son sistemas militares antiguos el combate con armas son sistemas militares antiguos que lo mismo que tenían los combates militares en campos abiertos donde estaba uno contra uno uno contra muchos muchos contra muchos el mismo enfoque la misma mentalidad se debe de aplicar directamente a la calle con la con la diferencia que cuando tú vas a la calle cuando tú ibas al campo de batalla estaba preparado la decisión y acción no pero con la diferencia que tú tienes que entrenar tu estado de alerta que en otra no se trata de ser tener obsesionado con eso sino que conste de una rutina natural hay unos artículos también no sólo del ciclo bodalupe sino también tiene el general jeff cooper que está casi todo en inglés sobre el ciclo de colores sobre sobre hábitos y demás que enseña muy bien a cómo poder entrenar ese estado de alerta así que lo de la defensa personal que yo hago defensa personal y no me dedico al combate la verdad que me hace muchas gracias por muchas cosas lo primero es que si tú no estás acostumbrado al combate o sea sentir adrenalina realmente y tensión ya puede hacer toda la defensa personal que tú quieras que que es menos que nada y lo segundo es que la defensa personal y las artes marciales es una cosa que va en unidad pero junto con el ciclo odalupe o observación orientación decisión y acción eso junto con las técnicas marciales tienen que ir todas juntas y más si eres un exclimado si eres un exclimado sí o sí y un sistema de lucha de armada y demás lo tienes que tener porque cualquier sistema de lucha de armas de fuego de hoy en día pues lo tiene así que tú como sistema de militar antiguo sí pues lo tienes que obtener si hace el crimen antigua imprescindible porque son las antiguas artes militares si hace artes marciales filipinas imprescindible y todo lo que vaya enfocado pues a las situaciones de hoy en día así que esto era lo que quería comentar aquí lo de no yo es que sólo me dedico a la defensa personal y luego vea mucha gente que si mucha defensa personal pero de combate porque el combate simplemente es para saber conocerte a ti mismo como hacemos en la sociedad de los guerreros no se trata de ir pegando sino esa tensión esa adrenalina que sientes cuando un tío enfrente de ti está con un palo que te va a hacer daño de verdad eso nada tiene que ver con estar entrenando en clase cuatro técnicas y demás así que recuerda defensa personal artes marciales y el ciclo odaluc todo comienza aquí porque hay gente que no hace artes marciales y sabe muy bien de defensa personal pues nada esto era lo que quería comentarte recuerda que sin combate no hay escrima y suscríbete a mi canal de youtube y visita mi página hasta luego chao